Militantes del Movimiento Regional para el Desarrollo con Seguridad y Honradez que dirige el ex-coronel Elidio Espinosa, alcalde electo de Trujillo, se dieron cita en misa celebrada por el arzobispo Miguel Cabrejos Vidarte en la Catedral de Trujillo por el primer aniversario de creación política de su agrupación partidaria. En esta ceremonia religiosa asistieron sus padres Elsa Quispe Cova y Elidio Espinosa Arevalo, junto a su esposa Regina Prado Muñoz, así como candidatos a la presidencia regional y a las municipalidades distritales. Destacó la presencia de Luis Revilla Urcia, quien se convirtió en el primer regidor transgénero del Perú al ser elegido por el movimiento. Estas fueron las declaraciones dadas por el alcalde, quien indicó que de todas maneras se realizaría una auditoría a la autoridad saliente. No recibo ni los credenciales, así que no tienen de qué preocuparse. Esperemos que asumamos la gestión para poder ver realmente. No somos ajenos a que se ha inflado la planilla. Agradeció saludos de alcaldesa Gloria Montenegro, tras resultado que lo señalan como ganador. Sin embargo, pidió que se investigue a trabajadores de la municipalidad. Asimismo, indicó que cambiaría el sentido del tránsito en Plaza de Armas. No es insistencia, eso va a ocurrir como lo piden todos. Plaza de Armas, sí. El exceso de personal que hay actualmente en la municipalidad, ¿quién va a estar ahí? Esperemos llegar en su momento. ¿Quién ha creado los problemas en la ciudad? Sí, lastimosamente... Entonces, esperemos llegar, porque no recibo ni los credenciales. Esperemos llegar. Cuando esté nuestra comisión de transferencias, seguramente en los avances me van a ir informando y habrá mayor elemento de juicio para poder responderlo. Pero desde ya que se sepa que los problemas de exceso de personal, de personas que han ido a hacer campaña política, que han cambiado su DNI, que desempeñan cargos y que ustedes lo han hecho conocer, eso no es nada agradable en una sociedad como la trujillana. No se merece estas cosas. En fin, yo creo que vamos a seguir conversando en los próximos días. Gracias.